Sean todos bienvenidos, hoy hablaremos de el general René Schneider. René Schneider, nació el 31 de diciembre de 1913 en Concepción y murió el 25 de octubre de 1970 en Santiago de Chile, era un general chileno, comandante en jefe del ejército chileno, que impidió un golpe de estado de derecha durante las elecciones presidenciales de 1970. Fue asesinado por agentes de la CIA después de un intento fallido de secuestro. Posteriormente, tras la desclasificación por parte estadounidense en 1975 de una serie de materiales previamente cerrados, los detalles de la participación de agentes de la CIA en los hechos descritos fueron objeto de una investigación especial por parte de la Comisión Eclesiástica. Después de graduarse de una escuela secundaria para hombres, en febrero de 1930, ingresó en una escuela militar, de la que se graduó tres años después con el grado de segundo teniente. En 1935 fue ascendido a teniente subalterno y, en 1937, a teniente. En 1941 fue enviado a una escuela militar como oficial instructor. En 1944, después de recibir el grado de capitán, ingresó en la escuela de infantería. En 1947 ingresó en la academia militar, donde desde 1950 trabajó como profesor de táctica, en el mismo año se convirtió en profesor en una escuela de infantería. En 1951 fue ascendido a comandante y secretario de la academia militar. De 1953 a 1954 fue agregado militar en Washington. A su regreso a Chile, fue destinado a la sede de la primera división, en 1956 asumió como secretario de la escuela militar, y en 1957 volvió a dar clases en la academia militar. En el mismo año, recibió el grado de teniente coronel, y en 1963, coronel, asumiendo al mismo tiempo el mando del regimiento. De 1963 a 1964 se desempeñó como agregado militar en Paraguay. En 1967 fue nombrado director de la escuela militar. Al año siguiente fue ascendido al rango de general de brigada, primero fue nombrado director de operaciones del Estado Mayor del Ejército, luego, en el mismo año, comandante de la Segunda División, y desde 1969, el comandante del Ala 5 Tantalio División en Punta Arenas. Su muerte. Quedó claro que mientras Schneider estuviera vivo, no sería posible dar un golpe de Estado. Por tanto, la CIA decidió organizar su secuestro. La tarea fue encomendada a un grupo llamado, Patria y Libertad, encabezados por el general Roberto Vía y el activista de derecha Eduardo Háviles. Posteriormente, la investigación estableció la participación del general Camilo Valenzuela, el general Alfredo Canales, el almirante Hugo Tirado, comandante en jefe de la flota, general Joaquín García, director general de los carabineros Vicente Huerta y varios civiles. Comisión de la Iglesia estableció que entre el 5 y el 20 de octubre, hubo 21 contactos de agentes de la CIA con representantes clave de las Fuerzas Armadas chilenas y carabineros. Hay pruebas de que el secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger estaba en el curso de la preparación del intento de asesinato. La familia de Schneider presentó una denuncia en 2001 ante la Corte Federal de Washington, la Corte Suprema de los Estados Unidos en un fallo de abril de 2006 reconoció la responsabilidad política. Pero no legal de los ciudadanos estadounidenses. Luego de varios intentos fallidos. Aproximadamente a las horas 8 y 10 am, mientras se dirigía al trabajo, el auto del general Schneider fue bloqueado en Santiago en el cruce de las calles Amerigo Vespucci y Martín de Zamora por cuatro vehículos, de los cuales saltaron hombres armados. Durante un feroz tiroteo, Schneider resultó herido en el bazo, hombro izquierdo y muñeca izquierda. Los conspiradores, al darse cuenta de que el secuestro había fracasado, huyeron. Se declaró el estado de emergencia en el país. El 25 de octubre, al día siguiente de la toma de posesión de Salvador Allende, a las horas 7 y 50 am falleció el general René Schneider en un hospital militar. La investigación se limitó a identificar al general Roberto Vía como el autor intelectual. Del atentado, fue condenado a 20 años de prisión, su breve encarcelamiento, hasta septiembre de 1973, y expulsión a Paraguay, así como la destitución de dos más oficiales del ejército. El sucesor del cargo de comandante en jefe del ejército fue el amigo y socio de Schneider, el general Carlos Prats, quien luego escribió en sus memorias, René Schneider, es un amigo confiable. Con una profunda vocación profesional, su evidente inteligencia y sentido común, con los que afrontaba los problemas más difíciles, le daban una sensación de seguridad y autoconfianza, que estimulaba la solidaridad de quienes colaboraban con él en la resolución de problemas concretos. Espero la información te haya servido. Ayúdame, dame un me gusta, suscríbete, comenta y comparte. Nos vemos y muchos éxitos.